Chicos vieron el código que estaba ahí por un segundito Ese código sirve para un Son dos tickets, un ticket de look royal de armas Para la look royal de armas Y un ticket para la look royal de diamante Así que pues en el transcurso del video Así que estén muy pendientes en el video Porque pues estarán 10 códigos más Así que estén muy pendientes Y comencemos con el video Hola que tal chicos como están Hoy voy a jugar Free Fire Y hoy voy a hacer un pvp con el crack de Jared X10 Pues ese pvp va a estar super épico Porque él se cambió a PC loco Y pues la verdad va a pegar mucho loco Pronto se viene otro pvp Porque este pvp yo ya estaba un poquito caliente O sea no había jugado en todo el día No había jugado Pero yo cuando, o sea no No es que esté muy frío cuando comienzo a jugar pues Pero él si estaba muy frío Porque como les digo él está comenzando a jugar Así que este pvp es como Un entrenamiento si por así decirlo Y pues si quieren un pvp ya más serio con él Dejen su like Los quiero mucho Y comencemos con el video Si estás en Venezuela Y quieres comprar tus diamantes de Free Fire Te recomiendo que acudas al grupo de recargas gameplays Yo realizo mis compras en Bolívares Y lo mejor es que es un tipo de venta confiable Aquí abajo en la descripción te dejaré su Instagram Para que los contactes y tengas una compra exitosa Ya que yo recargo mis diamantes ahí Y te puedo asegurar que es un método de compra segura Bueno chicos aquí estamos ya en el pvp Y pues ahí comenzamos ya Pues yo le pegué un cuantos amarillos Y le pegué un rojo crack Un rojo con la desert Ahí luego pues él estaba corriendo demasiado Yo estaba intentando irle así Y sin poner pared para que él se asomara Pero nunca se asomaba loco Se iba corriendo crack Se iba corriendo Como ven ahí Yo estaba sin poner paredes loco Y él seguía en su pared loco Y pues no Estaba esperando loco Estaba esperando Ahí le pegué un 4195 Y no le contó Yo F en el chat por mí Ya valí Ya no le vuelvo a pegar un rojo Ya no le vuelvo a pegar un rojo Al estar intentando pegar un tiro No le pegaba ni 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 un tiro Se fallaba todos los tiros Todos los tiros se los fallaba Yo dije que lo tengo que matar rápido Yo dije que lo tengo que matar rápido Antes de que llegue la tormenta Y pues yo seguía Estaba haciendo todos los tiros Mira No le pegaba ni un solo tiro Bueno What the fuck Eh A ver Ah Ya llegó la tormenta loco Ya estaba todo Todo trambolito Le tengo un 3195 O 60 no me acuerdo Y ahí él se eliminó F en el chat Por Yare Pero F en el chat F en el chat Por Yare Ahí fue ya la otra ronda Llegamos 1-0 Gracias a la tormenta Aunque yo creo que Igualmente Quiero estar matado Porque Porque a ella le hubiera pegado Un 200 Y ella no me hubiera pegado Ni un hat A mi Ahí Realmente Le pegó todo rojo Con su marido Con la mp5 Les digo que nunca jugó Aisem Eje loco Nunca Nunca Llegamos 2-0 Ahí gente Ahí Ahí me dio un rojito Pequeñito Pero me pegó un rojo Así que Buena Ahí sí pedí cabeza A ver Ahí La tenía la mp5 Raro loco Yo con el mp5 Todo raro Yo con el mp5 Pero vale Ahí le pegué unos amarillos Y un rojo Creo que el rojo No le contó ¿Qué? No creo que el chavo Con la mp5 Y ahí yo me 3-0 Mano 3-0 Ahí Ya yo estaba jugando Ya con el desert Todo bien Yo agarré de mi dos tiros Le pegué un rojito Con un rojito Con unos rojitos Mejor dicho Ahí me cure Me hice un emote Cuatro Cuatro No hace para mi más pro Y ahí Pues le pegué Un todo amarillo Digo Un amarillo Con rojo Pues Con el mp Le digo que yo no jugó Nada a mp5 Nada a mp5 Nada Yo solo jugó Ahora más que se fue con el tiro Ustedes saben que les hago La mp5 Y los tiros La veces En La spas También Ahí le pegué dos amarillos Y un Yo me cure Para que no me lograra dar Ni un tiro Yo Vi la vuelta Estaba corriendo Como un loco Y le pegué Todo el rojo Pero le pegué Como tres rojos Con la escopeta No sé que está pasando ahora Que no pegó todo rojo No Pegó rojo Pero No Son muy poquitos Entonces No sé No sé No sé No sé No sé No corran ojo Le pegué un rojo Los dos rojos Pero no Creo que no le contaron Le pegué un rojo Le contaron A los amarillos Le pegué dos rojos ahí Caramba Y creo que tampoco Le contaron Loco Y yo estaba teniendo Una suerte Y no Que no le contaba Ni un tiro Ni los amarillos Ahí le pegué otro rojo Y tampoco le contó Mano Entonces ya era momento Era momento De pegarle Un todo rojo No Su todo rojo Su todo rojo Ya íbamos 5-1 5-1 5-1 5-1 Y ahí vamos ahí Pues ahí Pero así Cuántas veces Dejame El pegué un rojo Mano Chavos Quedó encerrado Con mis paredes Entonces yo le piqué Las paredes Y le fui al rush De one Lo que espero De mi vida Vean mi vida Me la bajó Toda loco Me la bajó Toda Y yo No sé No sé Que no sé Que hacer Entonces pues Si quieres que diga A ver Que estaba pegándose Un amarillo Me ha cruzado Que lo que Un corito sano Y pues Ahí Le estaban fallando Todos los tiros Ya pues No tenía mi casco No tenía mi casco Me hacía falta Mi casco La verdad Que sí Y pues Con esa forma Que saliera por ahí Pero salió por el otro lado Y le pegué Un amarillo bonito Entonces pues yo Me cubrí en esa pared Pero yo sabía Que iba a venir por detrás Eso era nada más Para hacerle creer Eso Pero en realidad Yo sabía que iba a llegar Por detrás Porque me tenía sentido Que llegara por delante Y le pegué Un rojazo Con la de ese Y ya llegué 6-1 6-1 Y vamos ya Y ahí pues ya Esa era la última ronda Tan tan Pin pam pum Yo ya estaba jugando Con mi MP Para asegurar Creo que Ah no Estaba jugando Más con la dos tiros Creo No me acuerdo Con quien fue La última Aquí Pero creo que Quería asegurar Con MP Para Y Le pegué un rojo Con la de ese Entonces le dije Ya Ya Va que Para que usar la MP Pan Para que usar la MP Si ya está A nada Luego Le comienzo el segundo emote Pero pues no 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 7-1 Y como saben Fue un entrenamiento La verdad No El estaba muy frío Loco Y yo también Tampoco había jugado Pero aún estaba frío Ahora le vamos Trabajo Que fue la primera partida Que según iba a grabar Pero no se grabó Completo Entonces pues bueno No se grabó Ahí como ven que vamos 1-1 Fue porque Me desconecté Me dio O sea si me salió El juego Y pues me mató Entonces se tuvo Que eliminar Luego Ahí me reconecté Y ahí Vamos a ir A uno Entonces por eso Que me compré MP y todo eso Pues ya tenía Bastante dinero Loco Y Pues ahí le pegué Me pegué Una marimisa Con Cojisa Combinada Ahí quedó Olviando Así que yo quité Mis paredes Y comencé a curarme Haciendo emote Porque ya me acostumbré A curarme Haciendo emote Loco Ya no me curo Otra forma Y pues yo voy a poner A mis paredes Agachado Tú sabes Que es lo que Gua 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 Y a ver Que más Loco Ahí Ven Que ya me acostumbré Ya me acostumbré A poner pared A curarme Con ese botiquín Loco Con A curarme Con que más A curarme Con ese emote Loco Y pues ahí Le estaba en el niño Loco Con paredes Porque si lo va muy Muy diferente Me salta Porque estaba esperando Mucho Entonces me dejé Aquí mi casco Loco Entonces Yo le dije Botcito Y por eso Él me dijo Que se lo diga De vuelta Pura mp Loco Pura mp Él está jugando Pura mp Loco Si ese es mp Entonces vean Lo que pasó Plano Él también Yo le pedí Con fio mp Ah si me he logrado A perro ¿O no? Si me he logrado O no Si Con razón Con razón Bueno chicos Eso fue todo el video Si le gustó Denle like Quiero mandar unos saluditos A ver Por aquí Estaba Por aquí Estaba ¿Dónde está? Quiero mandar un saludito A Mika Ail33N Para FCB Juan Para Diego ABS Para A ver Espérate Espérate A Alex 1417 A Frank Taus16 A Gus TF A Steven A Steven Des Alexis F X Yt Fex X Yt Para Uli SH 701 Para DEDAVO 30 Para Arturo HR Des 28 Para Amir 21 21 21 24 Para M Para M Tías 800 898 Para Koda 999 Para Yo soy Carlop Para James Espinoza 03 Y Para Alfredo Mateo 98 Si quieren Que los salude En otro próximo Video O en otro Video Cracks Solo dejen su like Síganme en instagram Porque Aquí en instagram Es donde Yo pues Doy Los regalos Doy los regalos De Los regalos Que hago pues Ahí en instagram Es donde publico yo Los códigos De 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 Escuadra Y también ID y contraseña De sala También publico Códigos Y pues En este video Como digo En este video Pues como vieron Hubieron bastantes códigos Así que En todos los videos Van a haber más códigos Aún Los quiero mucho Y Nos vemos En otro video Quédense en casa Los quiero Adiós